Let's go chicos y chicas, Skin Club acaba de lanzar nuevas cajas con skins increíbles Con el enlace que tenéis en la descripción os harán un 15% extra, sea cual sea la cantidad que depositéis Así que si queréis renovar skins, está en vuestra página, Skin Club, la mejor página para abrir cajas Mimer sospechoso del día de hoy, estamos en el mapa de métigo y vamos a ver que es lo que hace el sospechoso Porque chicos, hoy día vamos a ver con que cazando hacker nos encontramos Porque se ha liado una auténtica santa barbaridad con la última oleada de baneos Y es que hace un par de días hubo una oleada de baneos y chicos, esto no lo he visto nunca Valve ha baneado con Buck, que no es lo mismo de Overwatch, con Buck a gente que no tenía chetos ¿Cómo han podido banear a gente que no tenía chetos con Buck? Pues lo descubriréis en el vídeo de hoy mientras cazando hackers porque yo os lo he dicho No sé qué esperarme en el día de hoy, bueno, un tío cargado en la tercera ronda Solo ha tardado tres rondas chicos y chicas en cargarse y lo que os estaba comentando Wow, bueno, ya que este tío va cargado, vamos a ir hablando del tema, ¿vale? Como he dicho, hace un par de días, ojito que el Hurricane también parece que va fino filipino Hace un par de días, Valve pues hizo una oleada de baneos, ¿vale? Y hubo un montonazo de baneos por Buck ¿Qué significa eso? Que Valve interpreta que tú usas programas de tercero con los cuales tienes chetos Y literalmente, pues te... o sea, no te deja jugar más, ¿vale? A Counter-Secret en servidores de MM Pero es que resulta que hay personas que les han quitado el bug Como podéis ver en esa gráfica Por lo tanto, se han equivocado ¿Y qué es lo que ha pasado chicos y chicas? Es que vais a flipar ¿Recordáis que Valve tiene el bug 2.0? Que juega con lo del Trash Factor Que es básicamente Que... bueno, que si utilizas programas de tercero Que no tienen por qué ser hackers Como por ejemplo yo que estoy utilizando el OBS Pues... les han baneado Imaginaros vosotros tranquilamente Que te banean Por utilizar programas de terceros Que no tienen nada que ver con hacks Esa es una auténtica santa barbaridad Gente con miles de dólares Han sido baneadas Que luego lo veremos en el siguiente caso Porque esto no acaba aquí Pero ha sido por eso Muchos de vosotros me habéis venido diciendo Black, te lo juro Yo no utilizo hacks Hay gente que me viene Y como digo yo Les pillo al borde diciendo Bueno, tú has utilizado hacks segurísimo Pero hay un montonazo de gente Que me ha venido a mi streaming Diciendo Black, que de verdad Que no, que no tiene sentido esto Y ha sido por eso Para aquellas personas Que seáis mis suscriptores Que os hayan metido al bug Justamente ¿Qué es lo que va a pasar? Valve ya está quitando ¿Vale? Esos bugs Y por lo tanto podréis jugar Necesitáis esperar Necesitáis tiempo Y por cierto A este tío ya le vamos a pasar Porque evidentemente va cargado Así que nada Simplemente chicos y chicas Esperad Mira, de hecho era la última ronda Y bueno Comentadme si os lo quitan ¿Vale? Por favor Porque yo como sabéis Me encanta estar al tanto De todos vuestros problemas Y intentar daros algún tipo de solución ¿Vale? Abrimos Jaja Fracture La nueva caja Me he gastado 50 euros En esta apertura Agradecería un gran like En este vídeo Y como digo Aún no hemos hablado De todo chicos y chicas Vamos a ver A gente Con muchísimo dinero Baneada En el segundo caso Que vais a putoflipar Es que una auténtica barbaridad No os hablo de mil Dos mil dólares No, no, no Veniros arriba Que se vienen curvas Vale, vamos a ver Si nos toca algo Oye, una deagle Estaría cremísima De hecho Creo que el Capi Quiere la deagle nueva Me la ha pedido Me hizo gracioso Diciendo A ver Si me toca otra Pues te la puedo dar Mira, si me toca En este cazón de hack Los prometo que se la doy ¿Vale? Que lo sepa él Así que nada Chicos y chicas Dicho esto Vamos A por el siguiente sospechoso Segundo sospechoso Del día de hoy Madre del amor hermoso Estamos en Dastro Chicos y chicas Y vemos aquí A una peonza Que va cantando Una auténtica Barbaridad Eh También deciros una cosa O sea, Canary Del equipo contrario Va cargado Porque lleva Diecinueve Cuatro contra hackers Así que por lo tanto Hay dos hackers En esta partida Así que ya que estamos Chicos y chicas Eh Hablando de Pues del tema No candente Vamos a seguir Y es que como vais a ver Aquí En pantalla Cuentas de treinta mil Cuenta de veinte mil dólares Han sido baneadas Con back Ahora el problema Es que no se saben Si han sido baneadas Lícitamente Que si en realidad Llevaban hacks O no Porque Como vais a ver También ahora mismo En pantalla Aquí aparecen Mensajes De que Valve Pide disculpas Por baneos Injustos A muchas De estas cuentas De hecho Una cuenta que he visto Que tiene unos seis mil dólares O algo así También Ha sido desbaneada Y simplemente ha sido eso Esperad Por lo tanto Chicos y chicas Vamos a ver Que es lo que pasa Porque También hay mucha gente Como digo Que le han metido el back Y el baneo de overwatch Algo que realmente Me sorprende Si no lleva nada Si llevan las dos cosas De hecho El otro Bueno me lo dijo ayer A un suscriptor Le han quitado El baneo de overwatch No perdonen Le han quitado el back Pero no el baneo de overwatch Por lo tanto Valve Realmente Que va a quitar Valve Es que es una puta liada Esto chicos y chicas Ya no es solo Que tengamos hacks En el juego Sino que Valve está haciendo mal Su trabajo Con lo del 2.0 Con lo del trust factor En que momento Porque por ejemplo Si utilizamos programas De tercero No el OBS Se supone que baja Nuestro factor de confianza Pero en ningún momento Eso dice O implica Que te va a eliminar La cuenta En ningún momento Valve Ha dicho nada de esto Y le ha liado Muy parda O sea Son más de 30.000 personas Han desbaneado Que yo sepa A miles De baneos injustos Por overwatch Que ha sido por lo del trust factor Han quitado Back A 60 personas Que como digo Esto no lo he visto En mi vida De hecho Valve Tiene un mensaje Muy claro Y en grande El bug No se puede negociar Ni retirar Eso es inabovible Por primera vez En la historia Valve ha retirado Bugs Es una auténtica Santa locura Bueno Esto lo vamos a pasar Ya rápido Chicos y chicas No quiero hacer perder El tiempo Así que nada Veremos En que queda Todo esto Veremos Si las cuentas Porque Que yo sepa Se han llegado A retirar Si no me equivoco Más de 200.000 dólares En skins Con esta Oleada De bug 200.000 dólares Es una Santísima Barbaridad Yo sinceramente O sea Se han visto casos ¿Vale? De gente Que llevaba mucho dinero Llevaba a lo mejor Un hack Que era caro de cojones Y lo han eliminado Lo hemos visto en el canal Pero nunca se ha visto Una oleada De 200.000 dólares Yo supongo Que la grandísima Mayoría No llevaba hacks Y esto ha sido un error El problema Es Wow ¿Qué va a pasar Después de esto? ¿Qué decisión Creéis que va a tomar Valve? Yo sinceramente Espero que todo esto Haya sido un error Porque están Trasteados Ando en el anticheta Y van a hacer algo Espero de corazón Vosotros sinceramente ¿Por qué creéis Que ha sido todo esto? ¿Un error de Valve Sin más? ¿O creéis que hay algo más? También por favor Dejádmelo en los comentarios Porque De verdad que me interesa Saber vuestra opinión Y quiero saber Qué es lo que opináis Al respecto Pero madre La que se ha liado En un par de días Así que nada Chicos y chicas Ahora es turno de ir A por el último sospechoso Tercer Y último Sospechoso Del día de hoy Estamos en el mapa De caché Y vamos a ver Las tortas Que mete el sospechoso Con ese scout 30 A 12 Va el compañero Pues chicos 3 en de 3 Con Hacks Que son Increíblemente Cantosos Así que por lo tanto Pues la situación Del juego Ahora mismo Es bastante Bastante Delicada Eh Me gustaría explicar Lo que es el Transfactor Ahora aprovechando Porque a lo mejor Hay gente que no ha entendido Muy bien Que lo que está pasando Y por qué se ha baneado Injustamente Desde hace bastante tiempo Valve ha metido Una cosa que se llama Transfactor ¿Eso qué quiere decir? Es como un sistema Que tienen ellos Para que la gente Que tenga hacks Vale Gente que sea muy reportada Pues le baje ese factor De confianza Y se encuentre Todo el rato Con gente Que lleva hacks ¿Vale? ¿Qué ha pasado? Que Valve actualizó Su anticheto Hace poco En el cual No permite Que haya programas De terceros Funcionando Mientras estás Jugando a CSGO ¿Qué pasa? Hay programas De terceros Que evidentemente No te generan Ninguna ventaja Competitiva En Counter Strike Aunque los utilices Por ejemplo Mi programa de grabación El OBS Discord Pues ese tipo De programas En Valve No se sabe aún Porque no los ha Aceptado Dentro de los programas Legítimos Pero no No puedes usarlos ¿Qué pasa? Que yo como streamer Y como youtuber Evidentemente Tengo que tener esto Activado Si yo juego Partidas oficiales De matchmaking Chicos y chicas Con Pues el El parámetro Activado Me baja el factor De confianza Y por lo tanto Me va a tocar Con más hackers Pues hay gente Que es youtuber Que es streamer Lo que sea Que no llevaba Hacks Y que le han bajado El factor de confianza Por ello Enfretándose a hackers Enfretándose a cualquier Brutalidad Pero es que Además de esto Que me parece un grave error Ahora les han baneado Y ahí está todo Ahora me ha explicado Tranquilamente Creo que se ha entendido Todo mucho mejor Así que este ha sido El drama Vamos a ver Que es lo que pasa Chicos y chicas Como digo En el futuro Espero que esto sea Porque todo va a ir a mejor Para que todo El tema de los hackers Se arregle en este juego Porque la verdad Que como veis Tres sospechosos Tres personas Que evidentemente Van cargadísimas Desde que el juego Se puso gratuito Evidentemente Todo el mundo Sabía que iba a traer A más hacks Porque ahora Lo que puedes hacer Es cargarte En una cuenta ¿En serio Que lleva hacks Cantosísimos Y no es capaz De matar a ese tío Que va con la negra Eso es verdad Pero como se lo estaba Diciendo chicos y chicas La cosa Está Delicada Vamos a ver Que es lo que pasa En estos días Y yo como siempre Os iré contando En el canal Todas las Novedades Así que nada Vamos a meter La cámara rápida Porque lo he dicho Esto es una pérdida De tiempo Evidentemente Va cargado Me hubiera gustado Que hubiera Una persona Que no lo hubiera Puesto más difícil Pero se ve Que ni hacen El esfuerzo Así que nada Vamos a A ver Las últimas rondas Evidentemente Como le veis Está pegando Diguelazos Y con el scout Por todo el mapa Está atravesando Todo el mapa Vamos a abrir Las tres últimas cajas A ver si toca La diguel de flipping A ver si me toca Algún cuchillito Estaría increíble Que me tocase algo Así que venga Vamos al lío Y lo dicho Me gustaría que este vídeo Lo pasarais a mucha gente Para que se enteren Porque como digo Hay muchísima gente Preocupada por sus cuentas Enviadles este vídeo Decidles el motivo Porque ya lo habéis aprendido Con este vídeo Y nada La gente que Hace sido baneada injustamente Pero que recupre vuestras cuentas Y la gente que ha sido baneada Justamente Pero que se está haciendo el loco Pues espero que sigan Vuestras cuentas baneadas Que así están muy bien Vamos con la última caja Antes de despedir este vídeo Por cierto Decidme también en los comentarios Si mañana queréis apertura De la nueva caja A ver si nos toca algo más Estaría increíble Que nos tocase algo Pero chicos y chicas Dicho esto Mil gracias por el apoyo Mil gracias por haber visto este vídeo Espero de corazón Que os haya servido Y os haya ayudado Y nos vemos mañana Con mucho más Un saludo Hasta la próxima Chau 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 Chau